Yo me meto al video buscando tomas épicas, gente, y nunca las encuentro, Linus, Linus, ¿por qué nunca encuentro las tomas épicas, la puta madre, Linus? Porque no entiendo el inglés. Ah, 2700x, ¿qué gráfica? Mira mi video más reciente y sabrás, si quieres jugar juegos pesados, vete por la gráfica más potente que tengas. Si quieres jugar eSports, no importa que te vayas por un RTX Titan, vas a sacar el jugo desde, ¿qué será? Desde una, una, por ejemplo, una 2060 creo, porque ese Ryzen tiene la misma arquitectura que él, 3200G, 3400G que prové en el video de ayer. En ese video vas a tener información suficiente para saber de dónde partir. Que se ponga, a ver, ya ponle, ese güey es bien chistoso, ese güey se copia, ese güey, voy a empezar. Este señor se esforzó para hacerte un regalo, dale crédito, a ver. Creo que no es el troleado puto. ¡Ah! ¿Diciendo 10.000 veces Jumpull? Bueno, al parecer ya estamos en directo, no estoy tan seguro. Perdón por el ángulo de la cámara, pero... ¿Dos mil diecinueve? ¿Y nunca lo encontré? ¿Dos mil diecinueve? ¿Dos mil diecinueve? Pero no, nunca dijo 10.000 veces Jumpull. ¡WTF! ¡BRO! ¿Dos dijo 10.000 veces? ¿Dos dijo 10.000 veces? ¡Jampull, Jampull, 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 ¿Qué es la verdad, bro? Nunca encontré este video en el 9 de noviembre. WTF, bro. Tienes un cabello estorbándote en la cara siempre, bro. Ah, lo tengo demasiado largo. El cabello. Y el dick también. Ese man se va a morir. Jampol, jampol. Jampol, jampol. Jampol, jampol. Jampol, jampol, jampol. ¡Ya la puta madre! Os voy a hacer con la calculadora este reto. Potente, ¿eh? No lo sabía que alguien había hecho eso. Mira este canal, bro. Vamos a verlo.